Ayer, otro brindis por mañana, alcemos nuestras copas y que siga la maraná. Cumpleaños feliz, me deseamos a ti. Regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar. Cumpleaños feliz, me deseamos a ti. Regalos y alegría en la fiesta familiar, que todo el año sea de progreso y bienestar. ¡Fuea, Javier! ¡Fuea, Javier! ¡Fuea, Javier!